La compañero alta del tigre a lo de su dios Le dio un beso a mi enamorada Y le piensa que no sé nada Abre la puerta y me saluda Como si nada pasara Le pregunte Que el amor que tarde fue Esa es cosa Con la vista se venció Y al tron se extraña se empobrecido Y con un lujo en la garganta Me dije calma porque voy La vida es así Ya como puede ser Hasta el dolor seguro Y una mujer La vida es así La muerte con su fin Que lo arriesgas todo para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz La muerte con su fin 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 Que lo arriesgas todo para ser feliz Es una locura Una locura de amor La muerte con su fin Ya no recuerdo como fue Si me buscó Si me buscaste o te buscé Si me encontraste o te encontré Si me olvidó Si me llamaste o te llamé Si me llamaste o te miré Si me llamaste o te miré Si me sorprende Si no sonreías Que me importaba Si era temprano O era tarde Si hacía frío O si lucía el sol Solo recuerdo que no lo encontró Una locura Una locura Que solo floreció una primavera que no pasó de cero una aventura que el pico del verano marchitó para que una locura que no tengo una huella en mi camino que se quedó en el aire sin destino y que al pasar el tiempo la volvó una locura de amor una locura de amor una locura de amor que no esticó la primavera y se marchó una locura de amor que no esticó una locura de amor que no esticó que a una vez y otra y otra mejor se quiera encarar como si esta misma noche el mundo termina y se que para mi realmente el mundo se termina para el cático para partir de la vida y se que para mí 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 y se que para mí